Hoy vamos a tomar unas frases de inglés esenciales que son un poco formales, que te enseñan en los institutos. Nada mal, pero formales. Y te voy a dar también las versiones informales que la gente realmente usa por las calles, que vas a escuchar en películas, canciones, etc. para que tú tengas las dos versiones ahí, usar en la vida real, cotidiana, y quizás en el trabajo una entrevista así, ¿ok? Si tú quieres más lecciones ayudándote a crecer tu vocabulario con todo lo esencial que necesitas para comunicar con la gente, solo te pido que me avises en los comentarios para que yo sepa qué es lo que tú quieres trabajar y también de verdad para ayudarme a promover este video y este canal, porque no podemos seguir creciendo sin tu ayuda. Ya, empecemos. Si tú quieres que yo te ayude con tu inglés, si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening, speaking, fluidez y pronunciación, ven a mi curso Fast Fluidez. Enlace en el primer comentario. El primer paraca es para decir que no puedes hacer algo, ¿ya? Y en el inglés informal de los institutos te van a enseñar I'm afraid I can't más la acción. Me temo que no puedo más la acción principal. I'm afraid I can't say. I'm afraid I can't help you there. Por ejemplo, I'm afraid I can't help you. Me temo que no te puedo ayudar, ¿ok? I'm afraid I can't help you. En el inglés normal, cotidiana, lo que vamos a decir, mucho más corto, I can't más la acción principal. I can't más la acción principal. I can't help you. I can't help you. I'm afraid I can't say. I'm afraid I can't say. I can't stay here. I can't stay here. I'm afraid I can't help you there. I'm afraid I can't help you there. I can't go. I can't go. En el inglés formal, para decir espera un minuto, te van a enseñar One moment, please. Un momento, por favor. One moment, please. One moment, please. One moment, please. En el inglés real, vamos a decir hang on a second. I see. Hang on a second. Mitch, hang on a second. Hang, literalmente cuelga, hang on a second. O hang on a minute. Es decir, espera un segundo, espera un minuto, ¿ya? Hang on a second. Hang on a minute. One moment, please. One moment, please. I see. Hang on a second. I see. Hang on a second. One moment, please. One moment, please. Mitch, hang on a second. Mitch, hang on a second. Para decir es un placer conocerte en el inglés formal Puedes decir Por ejemplo con tu jefe, el esposo o esposa de tu jefe La primera vez Y en el inglés informal Nice to meet you It's a pleasure to meet you Para preguntar si a alguien le gustaría hacer algo en un contexto formal Would you like to... más la acción principal Would you like to go to the beach? ¿Te gustaría ir a la playa? Would you like to... En el inglés informal Do you wanna... más la acción principal Do you wanna come in for a second? Do you wanna leave? Do you wanna... want to... wanna Do you wanna... más la acción principal Do you wanna go to the beach? ¿Quieres ir a la playa? Do you wanna... do you wanna go to the beach? Would you like to dance? Would you like to dance? Do you wanna come in for a second? Would you like to help? Would you like to help? Do you wanna leave? Do you wanna leave? En el inglés muy informal I wanna... I wanna... I wanna help you I wanna take a shower I wanna... I want to... I wanna... I wanna go to the EFE Me gustaría... me gustaría... quiero... I wanna... I wanna go to the EFE Next summer También se puede decir... I'd like to... I'd like to leave I'd like to go to the EFE Next summer Pero... mmm... Más informal Más corto Yeah I wanna... I wanna go to the EFE I wanna help you I wanna help you I'd like to leave I'd like to leave I wanna take a shower I wanna take a shower I'd like to stay I'd like to stay Y si quieres saber Todas las reglitas De saber Cómo y cuándo Vincular las palabras En inglés Fíjate en mi Mini curso de fluidez También enlace En el primer comentario Para decir Cómo estás Muchas veces Te van a enseñar How are you doing? How are you doing? How are you doing? I'm okay How are you doing? Me? I'm doing great How are you doing? Que no tiene nada mal Pero de verdad Nosotros lo vamos a usar más Como cuando yo sé Que tú estás un poco enfermo O molesto O algo Hey, how are you doing? O algo mal Te acaba de pasar Hey, how are you doing? De verdad Lo uso mucho más así Que Cómo estás Para decir Cómo estás con los amigos O Con cualquier otra persona Informamente What's going on? How are you? Good What's going on? Hi Hey What's going on? What is What's 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 Going on? Hey What's going on? How are you doing? I'm okay How are you doing? I'm okay Para decir adiós en vez de goodbye, goodbye, puede decir simplemente see ya, ya una reducción de you, ok, see ya. I understand, goodbye, I understand, goodbye. See ya, see ya, goodbye, goodbye, see ya, see ya. Para decir de lo que sepa no, en inglés más formal, not that I know of, not that I know of, not that I know of, not that I know of. En inglés un poco más informal, I don't think so, I don't think so, I don't think so. No, I don't think so, I don't think so. No creo que sea así, I don't think so. Not that I know of, not that I know of. I don't think so, I don't think so. Not that I know of, not that I know of. I don't think so, I don't think so. Cuando necesitas ayuda de alguien en un contexto formal, puedes decir would you mind helping me? ¿Te importaría ayudarme? ¿Te molestaría ayudarme? Would you, would you mind helping me? Lisa, would you mind helping me? En inglés más común, podrías decir, Could you give me a hand? Could you give me a hand? ¿Me podrías dar una mano? ¿Me podrías dar una mano? Could you give me a hand? O aún más corto, si es un amigo, Help me. Hey, help me. Help me. Help me. No quieres ser tan directo con alguien que no conoces, pero con un amigo. Hey, help me. Lisa, would you mind helping me? Lisa, would you mind helping me? Help me. Help me. Help me. Could you give me a hand? Could you give me a hand? Help me. Help me. Realmente lo aprecio. I really appreciate it. It, acá, la cosa que hiciste. I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it. En el inglés más común, Thanks. Thanks. I really appreciate it. I really appreciate it. Thanks. Thanks. I really appreciate it. En el trabajo, si necesitas que tu colega viene a donde estás tú, puedes decir Could you please come over here? Could you please come over here? Could you please come over here? Y quizás for a second, por un segundo. Could you please come over here? Could you, could you, could you please come over here? Y en el inglés informal, hey, come here. Come here. Come here. Nota ahí que estoy diciendo come here, not come here, pero estoy bajando la H y vinculando hey, come here. Come here. Mira, en inglés, el punto acá también con este ejemplo, pero en general usamos los modales para mostrar respecto. Igual a cómo usar usted, ¿no? En español. Y con los amigos en inglés muy informal, muchas veces los vamos a bajar. Con un desconocido, quieres usarlos, ¿ok? Con alguien de, digamos, poder más alto, algo así, quieres usarlos. Pero con los amigos no hay que usarlos. Could you please come over here? Could you please come over here? Come here. Come here. Si no puedes comunicar en inglés como quisieras todavía y quieres aprender todas las frases, todas las palabras que vas a tener que saber para sobrevivir en un lugar como Estados Unidos, Canadá, Australia, fíjate en mi entrenamiento de Starter English. Ahí vas a tener todo lo que necesitas, más audio para entrenar tu oído. Si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés, tienes varias formas de trabajar conmigo. Puede dejar todos los enlaces en el primer comentario del video. También tenemos más de 400 videos aquí por YouTube, así que suscríbete porque estamos produciendo más cada, cada semana. Y ya, mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, espero que estés muy bien. Hasta entonces, chao, chao.